Decenas de personas se dedican a traficar con el combustible y mercancías de una manera ilegal al sur de Chiapas Un negocio que se ha hecho prosperar en las gasolineras a lo largo de la frontera sur Situación que cada día es más alarmante ¿Quién no se le atina aquí? La mayoría pasan de 2, de 3, de aquí, de allá No se puso los viejos Ya es poco antes que había mayoristas, pero como los mayoristas ahorita ya trolaron Ya apuraba, porque pillara nada más, como le va desde 3, de 4, de la luna En un recorrido realizado se pudo constatar que el combustible es cargado de las gasolineras Ubicadas en los municipios fronterizos de Tuzlachico, Cacahuatán, Frontera Hidalgo y Suchiate Los más de 10 barcelos que pasan de un lado a otro en el río, todo tipo de mercancías Arrigoyen esta actividad a la falta de oportunidades de empleo en esta región, en ambos lados de la frontera Pues sí, la mayoría que ahorita en el país de Guatemala hay muy poco trabajo Si lo vamos nosotros en el río a veces ganamos 50 o 3 chocas, pero bien madriadas Los que ganan son los dueños Nosotros como trabajadores Nosotros, gasolinos, ellos mismos lo pasan Cuando está ahorita grande el río, nos ocupan un poco mejor Nos pagan 5 pesos por ámbora Sin embargo, el gran número de balseros señalan que prefieren pasar por el río antes que por el puente de forma legal Ante la constante de transmitir rigurosos y cuotas muy elevadas Situación que incomoda a los extranjeros dedicados al comercio en el vecino país Por lo mismo, allá los dueños corriendo también dejo porque también lo quitan Y pierden también, es pérdida también, para los dos lados, o sea que ahí Lleva un riesgo que ganan o riesgo que pierden el dinero Por ello prefieren arriesgar los productos, dinero y hasta la propia vida Desde el Soconusco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno